Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Black Ops 4 En este vídeo vamos a jugar con las clases predeterminadas, en baja confirmada vamos a jugar con esas clases predeterminadas que en cada Call of Duty nos dan los mismos creadores del juego para poder jugar y ya luego obviamente subimos niveles y usamos el arma que nosotros queramos. En este caso vamos a hacer lo que viene siendo unas 10 bajas con cada clase A lo mejor jugaremos dos partiditas pero yo creo que van a estar bastante entretenidas, así que sin más dilación le damos a buscar partida en baja confirmada porque estoy viendo ahí puntos dobles y bueno pues puede estar bastante divertido Buscamos ya partida obviamente y ya chicos, pequeño corte y regresamos ahora mismo Empezamos con esta primera clase llamada incursión, jugando con la corda y con miralase de fuego, rápido, caño, largo y vamos a darle fuerte, ya sabéis esta es la primera clase predeterminada que nos da el juego ¿Vale? Así que bueno, obviamente me gustaría saber cuál es vuestra opinión y cuál es vuestra clase preferida ¿Vale? Vuestra clase predeterminada preferida, el cual usasteis en este momento en el cual jugasteis a este juego ¿Vale? A Call of Duty Plague 4, que madre mía hay ahí un otro por ahí, después hay otro por ahí Madre mía, sí que hay gente por ahí ¿No? Vale, lo bueno de la corda ahí, por así decirlo, es que tiene un cargador muy muy amplio, muy bueno y muy alto Y bueno, pues eso te puede conllevar a que mates a varias personas a la vez simplemente Por cierto, si me veis manquear o algo, perdóname a todo el mundo porque estoy en un plan hoy que parece que me he levantado con el pie izquierdo, ¿sabes? Es flipante, pero sí Vale, ese está muerto, perfecto, tiene que estar por las bodegas supongo para atrás Vale, me he dado cuenta tarde, maldita sea Pero bueno, aparte me ha reventado con una ráfaga de la... de ese arma que va por ráfaga, que va muy bien la verdad Vale, me cargo a ese... Vale Muchas veces no hace falta recargar tantas veces con este arma Porque claro, como he dicho antes, el cargador tan amplio que tiene, pues va bastante bien Directa mierda Que muchas veces no sé para qué sirve eso, pero bueno, yo lo uso y punto Hay gente Ahora sí es que no hay que agregarlo Le tiene puesto... ¡Ah! Y le tiene puesta la mira láser También va muy muy bien disparar este arma con la mira láser, ¿vale? La mira láser de vez en cuando, tú sabes, está guay Pero bueno, en este caso sí funciona bastante bien Simplemente tienes que tener poca sensibilidad, os lo recomiendo Para poder jugar mejor y apuntar mejor desde la cadera, la verdad Muchas veces estoy viendo, chicos, que me estáis diciendo y tal Que a lo mejor no subo muchos vídeos, estoy algunas veces inactivo por el channel Lo siento mucho, la verdad, siento muchísimo a todos Por estar ahí tan inactivo en el canal Pero... ¡Ay! Por las palas, tío Pero es que muchas veces estoy por ahí, por afuera No estoy en mi casa, no estoy... No estoy siendo mucho tiempo ahora mismo a YouTube ¿Vale? Lo siento muchísimo Pero bueno, intentaré darle más caña Y bueno, intentaré también el hecho de subir vídeos y directos ¿Vale? Para que todo el mundo estemos contentos y felices de la vida Aquí no hay nadie Extraño de la vida, pero no hay nadie Vale, pues nada No sé cuántas bajas llevo, voy a mirarlo ahora Seis bajas, me quedan cuatro y cambiemos de clase ¿Vale? Pues si no será un vídeo muy largo Y muy extenso Cosa que no mola Hay mucha gente por ahí Tengo la guadaña, mola Vale, saco la guadaña ¿Otro ahí? No UOV Vale Eh... Sí, están todos apareciendo por ahí Lo que estoy viendo aquí Que han aparecido gente Uno Dos Buenísima Tres Me llevo esa mierda Subimos de nivel Ahí hay gente Doble Me voy a llevar a doble Me llevo a la doble Vale Pongo el gancho este aquí Vamos a esperar que me consiga el helicóptero, tío ¿Nadie por aquí? No Raro Queda bastante todavía partida Creo que es a 65 Baja si no me equivoco Son 50 puntos Me quedan 25 Obviamente no me la voy a jugar Podemos ir por el otro lado A ver si a lo mejor Quizás por el otro lado Le entraba mejor, ¿sabes? Nunca he estado Están todos ahí Vale, perfecto Vale, perfecto Nada, cambiamos de clase Pasamos A mercenario Con esta KN57 Ya sabéis Fusil de asalto El cual Va Bastante, bastante bien Sinceramente A mí me gusta mucho ¿Cómo va? Vale Vale, está Han molido dos Hildormund Padre No para de morir gente Vale, muy bien Ha cambiado el respawn de nuevo Vale No pasa nada ¿Cuánto llevo? 22 Me he pasado, creo Bueno, esto también ha sido por el helicóptero Que el helicóptero me ha mandado bastante Y sigue matando El helicóptero sigue matando Es tilbante Vale, primera Ahí sigue habiendo gente Está ahí arriba Te acaba de matar Va a subir por aquí, creo No lo imaginaba Recargame este arma Tiene cargador ampliado, creo O cargador doble Si no me equivoco Vale No vamos a recargar esto Es tontería Creo que me va a aparecer por aquí Por la espalda Vale Nadie, nadie por aquí Opa Se me escapa Qué lástima Qué lástima La ha matado Oh, la escopeta Qué cerdo, tío Qué buena Qué bien la ha hecho el tío, eh La ha hecho bastante, bastante bien, tío Joder Me ha reventado Muy bien No vamos a usar la guadaña Porque si no Vamos a matar más gente Y no quiero matar más gente Quiero Simplemente ir a por A por Muertes Pero es con las armas Un bonito camperillo Aparte de eso Muchas chapitas Otro por ahí Me lo llevo Vale, pues mira Aquí arriba creo que hay uno Vale, tranquilo Vale Lo he hecho bien Va muy bien este arma, eh Lo que pasa es que yo estoy bastante malo Y ya está Pero va muy, muy bien el arma Esto aquí No habrá gente allí No Podría haber sacado perfectamente La La guadaña Y reventar al nota, ¿sabes? Perfectamente Pero no lo he hecho Tiro el UV Sigue 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 gestando ahí Tiene una cadencia Que Bueno, la cadencia No es que sea lo mejor del arma ¿Sabes? Eso está realísimo Pero Tiene algo, tío Que mola un montón Y que tiene mucho daño Y mucho potencial Así que nada Ganamos la partida 32-6, chicos En esta primera partida De Call of Duty Black Ops 4 Jugando con estas dos primeras clases Predeterminadas Obviamente Mira, uy Me he hecho yo la mejor guada Me llevo esos dos ¿Y quién es el sí? Ah, el que sube por aquí, creo Exacto Ah, me quiero tomar el de la guadaña ¿No? Sí Me encanta la guadaña, tío Para mí es uno de los mejores Personajes de estos que hay Así que nada, chicos Como ya sabéis Pequeño corte Regresamos ahora mismo Para jugar la siguiente partida Con las dos siguientes clases Predeterminadas Así que nada Pequeño corte Y regresamos En un siguiente minuto Bueno, chicos Mapa de Hacienda Tweet Live O de noche O medianoche Como se quiera ya decir esto De noche Este mapa no es uno de mis preferidos Es decirlo Pero bueno No pasa auténticamente nada Vamos a jugar aquí un poquito Ya sabéis Vamos a jugar ahora Con las siguientes clases El cual Bueno, pues no sé si son cinco clases Las que vienen predeterminadas O son más Pueden ser que sea más La verdad no tengo ni idea Vamos a bajar un poco esto Que está muy alto, tío No sé por qué Vale, así que nada Vamos a jugar un poquito con el Reco ¿Vale? Para no usar mucho la guadaña Y vamos a jugar un poquito con Apoyo Me queda Apoyo Me queda Esta no Y esta tampoco ¿Cuántas me queda de Incursión? Mercenario Apoyo Y Vigía Vale, pues nada Vamos a darle con Apoyo Y después será la siguiente La Vigía ¿Vale? En este caso Viene una metalera ligera Y un RPG ¿Vale? Para reventar A los aviones Y todas esas cosas Las rachas del enemigo Que saquen En este caso Viene con la vina térmica Es una Guarrada Para no me engañar Tío Una auténtica guarrada No me gusta para nada Y más en este mapa Porque este mapa Es una auténtica Es que se ve todo Tío Está matado, ¿no? Tiene pinta Estamos ganando Vamos ganando de uno Creo Por ahí Tampoco hay que Nadie por aquí Oye, ¿son todos? Sí, son todos Colores Nadie Este mapa A la mierda Que está Todo oscuro Tío No es un nabo A ver Para que veáis Como se puede jugar Con este arma Con esta clase Mejor dicho He disparado un poco Tío Que lo veo Disparado No, tome Compa Qué lástima Tío Estaba esperando En este caso No tenemos puesto Lo que viene siendo El desenfundado Una cosa que es primordial Pero primordial Bueno, mueres tú En serio Me ha dado en la cabeza Tío Joder Puntería tiene el cabrón Vale En este momento Sí Vale No es por aquí Me parece correcto Tenemos el dardo Sensor Que viene Bastante guay Está por abajo Esto por aquí Esto por acá Hostia Que de gente hay aquí Chaval Wow No me prueba Tanta gente por ahí Me marco la triple Mi compa Se coge Todas las malditas chapas El hijo de fruta El hijo de fruta Me cargo a este Aquí viene uno Cargo también a este Arriba No sé si está arriba O abajo Pues muy bien Pues muy bien Oye Vale Tengo el RPG Puedo reventarla No sé si con este RPG Se puede reventar Ah que me aparece Enfrente Lol Me ha aparecido Enfrente Vale 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 Está Creo que está controlado Por alguien Por un enemigo Mantis enemigo A todos Vamos Espera Vale Pero estoy viendo Se revienta Con un RPG De eso Bueno También hay gente Que la ha disparado Me cargo a ese Aquí hay gente Asomate Estás ahí Y por la espalda También Por los dos lados Por los dos Laditos Oye Fresco Fresco No sé si me va a aparecer Por aquí Si pasa mi compa Paso yo también Bueno No estoy aguantando Ver la posición Esta partida Está un poquito Más igualada De decirlo Porque la anterior partida Era una auténtica Matanza Tío No puede ser De verdad Tío Me pillo por la espalda Joder Qué puta mala suerte Tengo algunas veces Han metido un escudo Vale Son malos Obviamente me voy de aquí Han tirado Un helicóptero Eso no me gusta Ni un pelo ¿Dónde están? No Vale 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 Lo ve ¡Wow! ¡Qué de gente hay, chaval! Imposible, tío Eso era muy difícil Vale, vale, vale Por lo menos No estamos cargando Unos cuantos Estamos dando Lo que viene siendo Por culo Un poco Que eso me gusta Vale Vale Así damos un poquito De por culo A las apeñas Esta y no Está abajo Cargo a ese Aquí hay uno Creo No O está abajo Entonces Recargame esto Aviso interno Tardo enemigo En activo Está ahí Un momentito Vale Vale Chaval En la cabeza Me ha dado, tío Vale, vamos a cambiar A la siguiente Vigía Antes que termine La partidita Que se me está yendo Cerros de Úbeda Llevamos por 42 bajas ¿Sabes? Ya llevamos 28 bajas Yo creo que está bastante bien Vamos a pasar A la Swarfish Creo que es la siguiente Vaya, hombre Y tengo que cambiar Cuando me Cuando no tengo Ningún RPG ahora Maradita sea Este va monado Este arma de decirlo Que nunca Lo he cogido Muy pocas veces Por cierto Lleva silenciador Vaya Tío Por las palas También Joder Bueno Si matamos Muy pocos Pues Haremos otra partidita Vale Llevo también A ese Dios mío Que masacre Por favor Ay Que me mata Me mata Me mata Me mata No me acordaba Del escudo Tío Fallo por mi parte Cuidado Hay que tener cuidado Que voy con corta Lo bueno que es que Vamos con una AA12 No va mal No tiene que venir Aquí por las chapas No lo imaginaba Oye Pues mata de una ráfaga Más o menos No está nada mal Va Que lástima Tío Bueno Matamos con las dos armas No está mal No está nada nada mal La verdad Mejor eso que nada Hola Que de gente Chaval Que de gente Había ahí Tío Bueno Vamos perdiendo No por mucho Pero vamos perdiendo Estaría bien ganar la partida La verdad Dispara esto tío Ahí estamos Y coge chapas Ala En serio tío De verdad Joder Voy a intentar pillarle Por la recta guardia A ver si me da tiempo Va a estar complicado Pero Podremos hacerlo Quizás Que buena esa Ese pulso Me ha encantado La verdad Uno Dos Vale Coge dos chapas Me estaba esperando En la escalera Tío Que lástima Tío 67 a 68 68 a 69 Podemos ganar la partida Perfectamente Vamos Vamos Coge chapa Coge chapa 71 a 71 No No Que buena Dios mío De mi vida Chaval 42 a 18 Ganamos la partida Muy justo 75 a 72 Aquí tenemos Chavales Aquí habéis visto La clase De Predeterminada De Carlos Doty Black o 4 Me gustaría saber Cuáles son las vuestras Cuáles son las que vosotros Utilizáis Sabéis Al principio De este juego Y nada chicos Como siempre Espero el gustado Que votéis el vídeo Comentarme Que ha parecido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao